... Con su permiso, Presidente. Venga en este acto, a nombre de la Comisión de Cambio Climático, a fundamentar el sentido del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción décima segunda del artículo 33, los incisos A y B, fracción segunda del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, lo cual realizo en los siguientes términos. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, posterior al estudio y análisis de la iniciativa presentada por el senador Octavio Pedrosa Gaitán, consideró prudente y ha acertado apoyarla en virtud de los objetivos y argumentos planteados en la misma iniciativa. Se menciona al sector transporte como uno de los principales agentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cual asciende en ese sector en un 20% de estas emisiones. Esta iniciativa, que reforma y adiciona algunas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, busca coadyuvar a las estrategias de los tres órdenes de gobierno que han desarrollado para mitigar y adaptarse al cambio climático. La Comisión Dictaminadora, que hoy represento, puntualiza en el dictamen correspondiente que tanto el Sistema Nacional de Cambio Climático como en los tres órdenes de gobierno deben establecer una estrecha cooperación para mitigar y adaptarse a este fenómeno. Por ello es Menester, la modificación de los patrones de movilidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, esta Comisión Ordinaria detalla que en cuestión de eficiencia energética y ambiental se está apostando a la sustentabilidad del sector, enfocándose en un creciente aprovechamiento de las energías renovables, así como a la búsqueda de la continua aplicación de las mejores prácticas disponibles en la producción y el consumo de energía. Dicha eficiencia busca que no sólo se optimicen los procesos, sino también minimizar el impacto ambiental, tal como hace referencia en los preceptos de la Estrategia Nacional de Energía. Estamos de acuerdo también que es de Menester las condiciones actuales adaptarlas en el abasto y el consumo de los energéticos. El sector enfrentará serias complicaciones para cubrir las necesidades energéticas que el país requiere para su desarrollo esperado. Cabe recordar que encontrar y extraer los recursos para satisfacer la demanda resulta cada vez más complejo y cada vez más costoso. Cabe señalar que con la minuta que se dictamina, se pretende incentivar una mayor inversión e incremento del transporte público masivo y con altos niveles de eficiencia, así como la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructuras de transporte no motorizado. No obstante lo anterior, esta Comisión propone la realización de determinados ajustes a la propuesta que vienen en la propia minuta para reformar la fracción décima segunda del artículo 33 y armonizar con los objetivos de la ley que hoy nos ocupa. Inicialmente, podemos mencionar que la minuta consideraba en la monificación a la fracción ya referida incluir el concepto de desincentivar como una forma de reafirmar o centrar su idea en el tema del incremento del uso del transporte masivo, de lo cual consideramos que no sería prudente establecer un elemento negativo en esta propia redacción, por lo cual hemos propuesto que se estimule la inversión y el fomento en el transporte público eficiente y sustentable para que de esta manera conservar una mejor técnica jurídica en la interpretación de la misma. De la propuesta anterior, se desprende la adición de una fracción décima segunda bis en la cual se desglosa un nuevo elemento que consiste en incluir que ese fomento e inversión será para combustibles alternos a los fósiles o más eficientes que estos, con lo cual se buscará que las áreas encargadas de producir nuevos vehículos inviertan en nuevas tecnologías más eficientes o que fomenten en mayor medida el uso de las energías alternas con miras a cumplir con los objetivos postulados en la ley. Es así que se propone modificar la expresión de desincentivar el uso de vehículos particulares por el de promover e invertir en el uso de combustibles alternos a los fósiles o de mayor eficiencia. Con ello, el objetivo se logra no solamente en la redacción, sino en la misma técnica legislativa y en la interpretación posible que un juzgador o un aplicador de la norma tenga en un momento determinado. Por último, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideramos que para efectos de una mejor redacción e interpretación se modificaron los enunciados iniciales en la redacción original de los incisos A y B del artículo 34 respecto a la redundancia que en ellas se contenía. Es por ello que tengo a bien, a nombre de la Comisión de Cambio Climático y de todos sus integrantes, pedirles a esta Honorable Asamblea su voto a favor de este dictamen. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura Colombia Colegios El ámbito de cálculo 34 Cámara de Diputados Para que lo podamos Comer Edu Son O Fun Este